Música Yo nací aquí en Giraldo hace 23 años y desde eso no me dio para ninguna parte que he estado siempre Música Todo comenzó con una idea del suegro mío y con los consejos de él y viendo las necesidades de acá de la región Música Primero fue el restaurante después vimos que se vendía bien la legumbre entonces ya después de la legumbre vimos que hacía falta como venderle cositas a los trabajadores y a toda la gente de acá entonces pusimos la tienda y ya después vimos que hacía mucha falta la carnicería porque había una acá y se acabó y ya no había donde comprar carne Música Acá para en este restaurante para la mayoría de carros que van para Urabá para los pueblos acá cerquita entonces aquí bregamos a venderle legumbre, comida, todo muy bien con cosas de acá mismo Música Ayudarle mucho a la gente por acá comprándole todos los guineros, la naranja, limones, todo lo que sacan acá Música Música O sea no venderle a nadie sino todo se ha gastado aquí mismo bien sea acá en la tienda para el que lo necesite o en el restaurante y ya lo que si nos hace falta que no se cultive acá también lo traemos de Medellín Música El restaurante que soy ocupado me anima mucho y con muchas ganas trabajamos mi esposa y yo Música Y queremos crecer y que todo mejor dicho toda la materia prima salga de acá de nosotros mismos de acá de la región Música